Mi fe nadie la comprará Ni este mundo me hará callar De un rey que vino a salvar Dijo ven yo te haré descansar Solo con su amor muertos levantó Y él nunca miró hacia atrás Quiero vivir como él Quiero vivir como el rey Mi decisión es por él Su amor me cambió Quiero vivir como el rey Un rey vino a gobernar Con su amor al enfermo el sano Caminó el sendero hacia la cruz Y aún allí entregó salvación Dijo ven yo te haré descansar Y el vida nueva a mi medio Quiero vivir como el rey Quiero vivir como el rey Mi decisión es por él Su amor me cambió Quiero vivir como el rey Quiero ser un reflejo de su amor De su vida y su poder Él es mi poder Y un poder que sana Cada palabra fue de él Cada milagro fue de él Yo quiero vivir como el rey Quiero vivir como el rey Quiero vivir como el rey Mi decisión es por él Su amor me cambió Quiero vivir como el rey Mi decisión es por él Tu amor me cambió Quiero vivir como el rey Como el rey Quiero vivir como el rey Quiero vivir como el rey Quiero vivir como el rey Gracias.